apoyándonos para entregar una cama clínica mediante el programa de discapacidades. Es una señora que está catalogada como un problema de discapacidad. Estas camas clínicas son el apoyo para las personas que entran dentro de este programa y también como una estrategia médica del barrio. Debemos conocer que la estrategia médica del barrio no es netamente para el primer nivel ni la parte traumural. En la estrategia médica del barrio estamos articulados tanto los diferentes niveles de atención y todos los niveles especializados. El día de hoy hemos acudido como hospital de Girón también como parte de la estrategia médica del barrio acompañando a esta paciente que también está recibiendo algunos beneficios. Es una donación desde el Ministerio de Salud hacia este tipo de pacientes que son beneficiados de una manera permanente. Si ella luego si es que no necesita o tal vez no requiere alguna cosa podría hacernos la donación para otros pacientes pero eso ya quedará dentro del criterio de la paciente. Es mi mamá la que está recibiendo muchísimas gracias, yo les agradezco a todas las autoridades y a los doctorcitos que nos han hecho el favor de ayudarle a mi mamá con esta camita que ella lo necesitaba y ella sufre los bronquios pulmonares. Ella ya no puede moverse sola, necesita de ayuda, necesita de todo. Miles de gracias de ponerle cómoda a mami. Dentro del Cantón nosotros realizamos prescripción de ayudas técnicas, eso es un beneficio del Ministerio de Salud a nivel internacional ya que es uno de los únicos países a lo menos en América Latina en lo que se prescriben las ayudas técnicas. Nosotros actualmente estamos prescribiendo bastones blancos para personas no videntes, andadores, andadores con ruedas. Ahora también para estas señoras se está tramitando ya un concentrador de oxígeno para que no tenga la necesidad de estar conectada al tanque de oxígeno y para mejorar un poquito la calidad de vida de los pacientes. No es la primera entrega que se está haciendo en el Cantón, de lo que vamos del año es la séptima entrega y contarles que estamos con más médicos especialistas familiares, los cuales le siguen buscando a las personas. Si usted, señor, si usted, señora, conoce de algún caso, de algún paciente que no pueda movilizarse, por favor acérquese al Hospital de Girón e infórmenos para nosotros poder irles a visitar. La entrega se hace en 72 horas luego que se prescriba la ayuda técnica que el paciente necesita para mejorar su estilo de vida. Se trata de una estrategia. La estrategia médico del barrio llegó al Ecuador en el 2017 y llega para quedarse. Se está implementando poco a poco. Ya nosotros en nuestro distrito cumplimos un año. Haremos una conmemoración para que vean todo el trabajo que se ha venido realizando durante este año. Esperamos seguir coordinando para seguir visitando a más personas de la tercera edad y personas con discapacidad que necesiten estas ayudas técnicas. Confíen en nosotros, crean en nosotros, no les vamos a fallar. www.agiras.net.es El portal de Girón